No me pasa que antes te dijiste ¿Te pusiste a barrer? Tango, ¿te pusiste a barrer? Ayudar a hacer oficio Eso es lo que tienes que hacer Ayudar a barrer porque haces desorden Póngase a barrer Tango ¿Quieres barrer el niño? Por fin alguien limpia la casa No Usted es cochino y ya está por fin Cogete una escuda No hermano despete ¿Qué? Voy a estar pensando como diciendo ya Mejor no voy a barrer Ay no Mejor voy a jugar Tan son Me gusta realmente Metete algo bien grande y bien gordo en la boca O sea Si hijo de hermano Déjame hacer algo No señor No señor No señor Démela Démela tangolera Démela Démela Conchata madre La boca no le gusta Démela Démela Miren Démela 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 Entese Entese well Te echo agua que se me muele No es mentira Te echo agua Qué? 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 Muy cansón, ¿eh? Despete, hermano, despete Despete ¿Sabes qué? Dejo jugueto o juguete Este ¡Yulele!